¿Qué tal Clasheros? Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube de Clash Royale Latino. En el video pasado nos estuvieron pidiendo algunos mazos muy específicos, entre ellos uno con chispitas y bueno ya lo estuve trabajando, ya lo estuve probando y es este que aquí les presento. El día de hoy les voy a mostrar cómo se utiliza, les voy a explicar como siempre carta por carta y posteriormente vamos a ver una batalla para que vean la estrategia en acción. Si gustan comenzamos entonces con la explicación por carta. La primera que vamos a utilizar es el mago. El mago lo tenemos para dar cobertura a chispitas contra hordas y contra unidades aéreas ya que son dos grandes debilidades de chispitas cuando por ejemplo lo rodean con un ejército de esqueletos o con unos bárbaros o bien cuando lo atacan por aire con cosas como una horda de esbirros. El mago nos va a ayudar a eliminar todo esto de manera rápida. La siguiente carta, bueno, obviamente es chispitas. Vamos a tratar de que sea el responsable siempre de derribar la torre del rival aunque ya en batalla van a ver que muchas veces pues esto no es así. A veces únicamente nos ayuda a limpiar el campo de las unidades fuertes del rival y también algo muy importante es que chispitas obliga, obliga siempre al rival a defenderse. Entonces hasta cierto punto también puede funcionar como una distracción para pues ir construyendo poco a poco un push más grande y arruinar un poquito la estrategia del rival. La siguiente carta que vamos a utilizar es el rayo. Es un hechizo muy poderoso aunque también costoso. En este mazo funciona especialmente bien y la idea pues es que nos proteja de algunas tropas fuertes como es una mosquetera, un mago, debilitar un verdugo, debilitar unos bárbaros de élite, etc. Ahorita lo van a ver en funcionamiento, la verdad es que es muy útil. También encontrará por ejemplo un trío de mosqueteras. La siguiente carta es el megaesbirro. A mí me gusta mucho darle cobertura aérea tanto a mis tanques como a chispitas y es por eso que tengo tanto al megaesbirro como a los esbirros de tres. ¿Y cuál es ese tanque que quiero que protejan? En este caso es el gigante. ¿Por qué tengo al gigante y no una tropa más cara como no sé un peca o un esqueleto gigante o hasta el golem? Pues porque el promedio del elixir ya está en cuatro. Si se fijan en la tendencia del meta actual, si se fijan en los mazos del top son muy 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 poquitos los que de verdad están pues caros, los que de verdad están arriba de cuatro. La tendencia hoy por hoy son mazos económicos. Eso obviamente no quiere decir que no pueda funcionar un mazo de 4.5 o de 4.4 pero la tendencia, la mayoría, el meta actual, sí va a mazos más económicos. La siguiente carta que vamos a utilizar es el espíritu de hielo. Si lo tienen a nivel bajo no se preocupen y si no lo tienen igual pueden probar con la descarga. La idea del espíritu de hielo es pues ralentizar un poquito a las tropas del rival. Nos da un segundo y medio muy bueno para que Chispitas cargue un poquito más o bien para que el resto de nuestro push le dé mayor cobertura. Finalmente cuando no tengamos el mago a mano las flechas nos van a ayudar mucho para librarnos nuevamente de un ejército de esqueletos, de unos esbirros, ya sean tres o la horda y pues unidades en general que sean pequeñas como unos duendes también. Bien, las flechas son para sustituir un poquito al mago por un precio menor cuando tengamos que eliminar una horda muy muy específica. Bien, esas son todas las cartas que vamos a utilizar. A continuación les voy a pasar una repetición. Lo estuve probando ahí con unos compañeros del clan, me voy a hacer pequeñito. Muchas gracias a mi clan que me estuvo ayudando con las pruebas. Me voy a poner por aquí para no estorbar. Y bueno, les voy a explicar paso a paso cuál es la estrategia y cuál es el uso de las cartas. En este caso tuvimos suerte, tenemos tanto al gigante que es nuestro tanque como a Chispitas en la primera mano. Entonces la jugada natural va a ser comenzar con nuestro tanque detrás de la torre del rey y posteriormente poner a Chispitas detrás para que el gigante absorba el daño que pudiera recibir. En este caso el rival tiene también cartas muy agresivas. Por un lado nos tira dos mosqueteras y por otro lado la mosquetera faltante. Verán que tengo muy poco para defender por el otro lado. Desgraciadamente este primer push fue prácticamente un intercambio de torre por torre. Por ahí traté de defenderme con un mega esbirro y con mi espíritu de hielo pero no fue suficiente para detener su push. Afortunadamente también nosotros logramos derribar una torre y bueno, en adelante hay que tener más cuidado. Ya sabemos que tiene un tiro de mosqueteras entonces va a ser muy importante que guardemos nuestro rayo para eliminarlas. El resto de la estrategia se mantiene igual. Comenzamos nuevamente con nuestro gigante, esta vez por el otro lado. Y le vamos dando cobertura con nuestro chispitas. El rival en esta ocasión nos tira un verdugo. Lo va a acompañar con su lanza rocas y vamos a intentar que chispitas los borre de uno o dos disparos. Al verdugo sí lo podemos eliminar pero posteriormente nos tiran unos bárbaros los cuales rápidamente logran detener a chispitas. Nuestro gigante apenas logra dar un par de golpes y nosotros apenas logramos también defender a esos bárbaros. No se desanimen cuando les pasen casos como este en el que el push prácticamente no obtuvo ningún resultado solamente un par de golpes. Esto es común, es normal. Y bueno, como les digo siempre en todos los videos lo importante es que no se desanimen que no abandonen la estrategia por algo la estén utilizando. Si ya confían en la estrategia es muy importante que se apeguen. Ahorita como les comentaba ya sabíamos que tenía ese trio de mosqueteras entonces era muy importante mantener ese rayo. Ahorita ya las eliminamos y comenzamos nuevamente nuestro push nuevamente con el tanque y nuevamente con chispitas detrás. Esta vez tenemos un poquito más de cobertura aérea que esperamos nos deje avanzar un poquito más. Desafortunadamente en este caso el rival nos tira un cementerio defensivo una bola de fuego que por culpa de ese verdugo que logró darle una chaza a nuestro mega esbirro pues logra eliminar toda nuestra defensa. Nuestro mago apenas va a ser capaz de eliminar a ese mega esbirro y sus dos cartas restantes pues se van a lanzar sobre nosotros. En este caso el gigante lo jugué para llamar la atención del verdugo y posteriormente jugué el rayo para eliminar a esas cartas. El verdugo quedó muy débil no logré acertar a las tres mosqueteras pero entre el daño de las dos torres y gracias a que estaba haciendo blanco a nuestro gigante que jugamos de manera un poquito defensiva nuestra torre logró salir con muy poquito daño un par de disparos pero no tanto como para alarmarnos. Ahorita afortunadamente nuestras dos torres están al pendiente de defender ese cementerio entonces podemos permitir que nos dañe un poquito mientras por el otro lado comenzamos a atacar con un push un poquito más grande esta vez el gigante va al centro para distraer y vamos a cubrir a chispitas con nuestras tropas de aire afortunadamente el gigante logró dar varios golpes vean como avanza ya dejó su torre en mil es una muy buena cantidad de daño la que acaba de infringir y ahora pues nuevamente vamos a ir construyendo poco a poco nuestro ataque vean como trato siempre de mantener mi elixir en seis porque ya sé otra vez ya sé que tiene ese trío de mosqueteras y si nos lo juega de nuestro lado de la arena prácticamente estamos perdidos entonces en este momento lo voy guardando me espero siempre a tener una buena cantidad de elixir ahorita chispitas me va a ayudar a borrar a esos bárbaros que alcanzaron a caer ese último bárbaro también va a morir y nuestro gigante nuevamente va a llegar a la torre dando unos muy buenos golpes vean como chispitas lo único que hizo en este push fue limpiar un poquito el campo y ese rayo fue el que nos ayudó a dejar a la torre ya muy débil estamos a un rayo más de ganar sin embargo debemos rotar todo el mazo entonces todavía no nos podemos confiar porque ya gastamos el rayo y el rival tiene a su trío de mosqueteras en este caso ya sé que las va a jugar me cubro con mi gigante las detengo un segundo con el espíritu de hielo y nuestros esbirros van a hacer el trabajo de si no eliminarlas al menos debilitarla suficiente para que no logren derribar nuestra torre ya rotamos el rayo ya únicamente teníamos que esperar a que nos saliera nuevamente a juntar el elixir juntar los seis y al lanzarlo hemos ganado esta fue una buena batalla estuvo difícil la verdad por un momento pensé que iba a perder gracias a guardar ese rayo para las mosqueteras yo creo que fue lo que nos ayudó mucho a sacar la victoria es muy importante a veces en la adrenalina de la batalla a uno se le olvida que tiene que defenderse de ciertas cartas del rival y desperdicia desperdicia sus counters en otras cosas eso no nos puede pasar debemos estar muy al pendiente recordar muy bien cuáles son las cartas del rival para que no nos repita un combo que ya nos hizo mucho daño al principio de una batalla por hoy yo creo que sería todo este video espero que les haya gustado es un mazo que ustedes nos habían pedido pruébenlo ojalá les guste si tienen alguna duda alguna carta que puedan cambiar aquí en los comentarios se las podemos resolver y por favor síganos en facebook suscríbanse al canal y visiten nuestro sitio web yo soy el Vic esperen próximos videos y nos vemos en la arena y nos vemos en la arena y nos vemos en la arena